Música 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 ¡Ey, Boquejarro! ¡Cármese, Catrin! ¡No, Boquejarro! ¡Ey, a mí le haces! ¡Por qué Boquejarro! ¡Ahí está! ¡No, que no, pues! ¡Versión Catrin y Licef! ¡Versión Catrin y Licef! ¡No, ahí está! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos al Gabinete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá la chela, vamos allá! ¡Una pura la h! ¡Cantucha la chela! ¡Ohhh! ¡Y aquí! ¡Cállate! Se dejan abrazar que estás dejando a todas las heriones de la pescada, chacalines. Ahí está. Ahí está, a las 4 y media está empezando. ¡Vale, vale! ¡Vale el reto! ¡El reto! ¡Ajuaera, ajuaera! ¡Ajuaera! ¡Vale, ajuaera, chico, plata! ¡Va a vender la plata allá afuera! No, si ya la vendí, dígale. Ya la vendí, ya no tengo. Allí va a ganar, los dos van a ganar. No, si ya la fue a empeñar, dígale. ¿Por qué para los hombres? ¡Colegiala! 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 ¡Colegiala!